A ponerse en forma. Esa es la consigna que tienen los policías en la Ciudad de México, donde el 75% de los agentes tiene sobrepeso u obesidad. De la fuerza total de 83.000 elementos, poco más de 1.000 policías se sumaron al programa, que incluye un plan de nutrición para perder kilos y mejorar su salud. Como incentivo, los uniformados reciben unos 50 dólares al mes. Y ha funcionado. Algunos han perdido hasta 16 kilos. Al inicio el primer mes fue difícil, mental y físico, pero conforme pasó el tiempo se ha convertido en un nuevo hábito de vida, tanto alimenticio como de acondicionamiento. Hasta me siento con gusto, no me canso, no me da sueño, no me da sueño. Cambió mi vida, cambio y es bueno para mí y para mi familia, porque también mi familia cambió su alimentación. Además de mejorar la salud de los policías, las autoridades buscan que los elementos tengan una mejor condición física y que puedan desarrollar mejor su labor de cuidar a la ciudadanía. La obesidad es algo que tenemos en todo el país, no solo en los policías. Y esto se le está dando un resultado. Entonces, el objetivo es cambiar sus hábitos para poder erradicar esta problemática que tenemos en el país. Según la FAO, México es uno de los países con tasas de obesidad más altas de América Latina, junto con Chile y Bahamas. Mientras que de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es el segundo con mayores índices de obesidad, solo detrás de Estados Unidos.